¡Música! Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.820 del 2 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería del Medellín y auspiciado por Gana. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Júgalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 0, 1, 2, 4. Repito, el número ganador es el 0, 1, 24. Felicitaciones a los ganadores. Juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!